Hoy en Canal Abierto tenemos una visita muy especial, un amigo, un compañero, un luchador que viene de Sao Paulo, no de la ciudad sino del ABC paulista, ese conglomerado de obreros y trabajadores, el famoso ABC. En este caso, Guilherme Miranda o Guille o Guillermo viene de Santo André. Bienvenido aquí a Canal Abierto, Guille. Te agradezco. Bueno, vos hacés, dijimos que sos un luchador, sos un boxeador, pero no sos un profesional del boxeo sino que utilizás al boxeo como una herramienta de integración social. ¿Qué es ese espacio que has creado que es boxeo popular, boxeo autónomo, boxeo solidario? Bueno, yo vengo de la movida punk allá en Brasil, en la ABC, donde habló vos, es un lugar más más de los obreros, de ahí viene Lula, los partidos políticos más a la izquierda de Brasil. Así que todo, desde cuando, desde chico, siempre empezamos a hacer las cosas como lo de la movida punk, que lo haga vos, hacelo vos mismo. Y bueno, desde el punk o la hinchada donde hacíamos las cosas en la barra o en el boxeo, siempre hicimos las cosas además de eso. Siempre, como cualquier cosa que teníamos nosotros, era una herramienta de cambio social, de transformación en el espacio, en el local y una cosa más, como puedo decir, barrial, cosa de barrio. Entonces, no de cambiar el mundo, pero cambiar el lugar donde estamos nosotros, los niños de ahí, de la villa, de la periferia, los comercios que son autónomos, las cooperativas y todo eso. Y bueno, desde septiembre del año pasado, yo me mudé a San Pablo, acerca del centro de San Pablo, en Vila Angulo, donde ahora tengo un proyecto que se llama boxeo solidario. Y de ahí compartimos con otros compañeros de allá de San Pablo, Solidaridad y Vegan, Ação de Juá, que son proyectos también que intentan no cambiar, pero le digo que intentamos conterir un poco de lo malo que estamos pasando ahí. Y bueno, desde ahí hacemos trabajo en villas, en el centro de San Pablo, con el boxeo, con comida vegana, con charlas, con grafici, ¿Grafici? Sí. Con grafici y bueno, todo eso junto. Y una cosa interesante viendo los videos es, bueno, la acción en las favelas, en las villas, y ver que quienes se suman más al boxeo como una herramienta de transformación, como un espacio también importante para la salud, para la técnica, para la disciplina, son más mujeres que hombres, son más niñas que niños. ¿Por qué visualizas que es así? Sí. Yo veo como el machismo ya está ahí. Los niños tienen la cosa de que, no, profe, yo ya sé pelear, si salgo a la calle, profe, puedo con cualquiera, no sé qué, y niños de 8, 13 años máximo, ¿entendés? Y las niñas tienen como una cosa, no solo de que no tienen más que hacer porque ahí ya tiene fútbol, tiene grafici, y todo eso como el hombre o el niño se toma más para él. Y ella, como no hace mucha cosa, queda ahí como sin hacer nada, y tienes el boxeo donde los niños no van mucho, así que son mayoría. Y esa cosa de defensa personal, de lo que están pasando ahí, que pasa mal, ¿entendés? Pasa mal y se ve eso como algo de... de defensa para ellas también. Otra cosa es, acabas de mencionar, el machismo. Una cosa, una característica que tiene boxe vía anglo, o boxeo solidario, es justamente que es boxeo contra todo perjuicio, es decir, contra el machismo, contra la EGTV-fobia, contra la homofobia, contra el racismo, y además con una concepción antifascista. Sí. La idea del proyecto cuando empezamos es ocupar lugares públicos, proponer hacer cosas en esos espacios, y hacer de esos espacios lugares seguros para la gente que son distintas, que piensan distintos, que tienen diferentes formas de vivir, y hacerlo con que esos espacios sean seguros para esas personas. Así que, además del boxeo, los deportes de lucha son espacios machistas, homofóbicos, donde siempre el hombre macho, fuerte, ahí, que no llora, y que eso. Intentamos cambiar por un espacio donde, tanto el boxeo, o cualquier deporte de lucha, o el fútbol, que hay en la plaza hay fútbol, y hay de todo, tenemos una biblioteca comunitaria, el parque de los niños, todo, son espacios donde se termina todo eso, la homofobia, el racismo, la xenofobia, porque desde ahí tienen negros, tienen homosexuales, tenemos inmigrantes, bolivianos, paraballos, ahí, todo acerca del centro de San Pablo. Así que, la idea es proponer que esos espacios sean de todos. Una tarea mucho más difícil, tras la victoria en octubre de 2018 de Bolsonaro, que representa justamente todo lo contrario a estos conceptos, a estos preceptos de tolerancia y no prejuicio. Bolsonaro es un prejuicio caminando. Y sí. Bueno, eso creo que cada vez más nos vamos viendo que se va, ¿cómo se puede decir? Se va dando cuenta por lo que habla él, todo, ¿cómo se reflexiona en las personas? Sí, reflexionan, piensan, analizan, ¿no? Sí. Nosotros tenemos mucha suerte de tener un grupo grande, fuerte, de personas buenas, que quieren hacer cosas y que, además de la política, sean de partidos o no, estamos para la acción de hacer cosas para cambiar el espacio. Y, por suerte, conseguimos hacer las cosas en ese espacio que tenemos. Pero, afuera, a veces, ni yo me doy cuenta por convivir con esa gente y por tener esa suerte de estar en esos lugares, de que afuera de ahí, de esa bolea, decimos, una bolea. Sí. Afuera de ahí, como se está... Una burbuja, de decir. Una burbuja que está más feo, ¿me entiendes? Salí y cualquier cosa distinta que sea, si está con la color roja en la calle, te molesta, ¿me entiendes? Sí, sí. Por ser la color de la izquierda, que sea. Y, bueno, al revés de eso, también tenemos, como yo tengo un poco de vergüenza, me da un poco de vergüenza hoy poner la remera de la selección de Brasil. A mí me encantaba, me encantaba alentar por la selección. Claro, porque lo que pasa es que es un fenómeno mundial ese. Observamos cómo, justamente, la gente de derecha o de ultraderecha, que en general odia a su país y odia a la gente de su país, se coloca la camiseta nacional y dicen que pelean por Brasil. Es una apropiación. Y sí. Allá le decimos que se pone la remera de la SDF, pero está viviendo en Miami. O, no sé, es Portugal ahora, que se fueron todas a Portugal en la pandemia. Portugal en Miami. Pone la remera de Brasil, dije que son orgullosos de Brasil, que son gente de bien. Eso siempre como me da un poco de asco, gente de bien. No, me parece que no, no. Gente de bien que viola a sus niños, que violencia a su mujer, a su madre, que cualquiera que no tiene derecho a una casa, comida o eso, es un vago. Y cualquiera que besa un hombre, hombre con hombre, es un puto de mierda, que tiene que morir, ¿me entiendes? Y no me parece gente de bien eso. Y, ¿sentís que hay un, con Bolsonaro, con Trump, ahora en Chile hay un candidato cuyo padre estuvo afiliado al partido nazi, y es pinochetista, y está disputando la segunda vuelta, en Europa, Vox, y un montón de presidentes de ultraderecha, Polonia, Hungría, ¿sentís que se necesitan más estos espacios antifascistas ante evidentemente una presencia y un auge nuevamente, y lamentablemente de la ultraderecha, de un nuevo fascismo? Sí, para mí, lo que salvó mucha gente de ahí, de Brasil, en la pandemia, eso, fueron esos grupos que, además de los partidos, hacían esas acciones puntuales en esos locales, en la villa, en el centro de San Pablo, en las plazas donde tenía la gente en la calle, con hambre y con frío, con todo, eso fue lo que, lo que, contenió un poco eso, todo eso, y es muy necesario, además de eso, yo creo que, yo no creo que se va muy lejos, como Bolsonaro o algo, porque, no sé si es inocencia de mi parte, pero, yo creo que, la gente no es mala, la mayoría por lo menos, y, como, como se están dando cuenta de eso, por más que tengan todo, que todo, que todo que trabajan ellos, la cosa del miedo, la gente, siempre está con miedo, asustada, pasan por cosas malas, la economía está terrible, gente no tiene empleo, comida en casa, se están comiendo huesos, huesos de, de los animales, comen huesos ahí, entonces, pero, yo creo que no, que no se va tan lejos, pero, es algo que, a partir de ahora, creo que siempre vamos a vivir allá, como, se, Bolsonaro vino para, para, como se dice, para, mostrar, eso es la derecha, o eso es, homofobia, racismo, eso, la subástica, es eso, porque, en Brasil, como la gente, el pueblo, no se daba mucha cuenta, y no tenía muchas ganas, de saber, lo que es eso, de la derecha, izquierda, todo, tenía muy poco de eso, ¿me entiendes?, de la teoría, es, poco politizado, poco politizado, lo veo a Argentina, como mucho, yo y un amigo, siempre que veníamos a Argentina, nos quedábamos con, muy fascinados de eso, de que la gente, por más que no, no sé, tenía mucho más, esas cosas, política, y natural, de, de, de pelear por sus derechos, esas cosas, ¿me entiendes?, sea en un micro, o en la calle, o en un súper, en cualquier lado, y la gente allá, como, como se está, mío, no, no, no va a pasar nada, bueno, ya está, ¿me entiendes?, no se pelean por sus derechos. ¿Tu remera dice, L, C, D, B larga? La cultura del barrio, del barrio. ¿Cuál es el vínculo, entre Vila Anglo, Box Solidario, y la cultura del barrio, Boxeo Popular? Yo, yo de chico, en mi, mi familia, el de la movida punk, mi tío hacía recitales, de la banda punk argentina, o sea, llevó Ataque, Morte Lenta, Arges, la banda de acá, llevó allá, fueron las primeras bandas, porque Brasil, como se está un poco alejado de América del Sur, cuando se trata de recitales, esas cosas, ¿me entiendes?, y mi tío fue lo primero que llevó las bandas para tocar allá, y quedamos todos en nuestras casas, yo, nosotros vivíamos, mi tío, yo, mi madre, mi padre, todos en la misma casa ahí, y compartíamos cosas siempre, y eso, así empezó mi, mi oída con Argentina, por la movida punk, y ya, después de años, cuando fue 2014, se fue Tango 14, en la Baneca de Buenos Aires, se fue a Brasil, a la copa, y quedaron en la sede de la barra de Minchá, ahí, y a partir de esa movida, como nos conectamos, todo, y yo vino muchas veces ya para acá, para visitar la cultura, y ahí se dio el intercambio con los pibes de la cultura, con Bruno, y de ahí no paramos más, ellos fueron a Brasil en 2019, no, 18, después venimos con, con el otro proyecto que yo tenía ahí, que se llamaba Box Autónomo, venimos con los, con algunos alumnos, el domines, final de 2019, y, y eso se queda para siempre, es como, una amistad, una hermandad, externa. ¿Varías integrar, integrar estos proyectos, eh, por el deporte, y contra todo prejuicio, más allá de las fronteras? Sí, sí, además de boxeo, de la frontera, de todo, es eso, eh, agregar, difundir la idea de que, podemos tener, tener lugares seguros, y espacios seguros, para la gente que, que quiere, ser lo que es, y ya está, y, se termina un poco, esa cosa del racismo, la homofobia, la xenofobia, y todo eso. Y dice acá, está tu libro, Euteño, presa de vivir, yo tengo, prisa de vivir, de Guillerme Miranda, es un libro que, muestra, o hace un, un raconto de esas experiencias que nos has contado, ¿verdad? Sí, yo lo escribí en medio de la pandemia, con la, la, las dos semanas de la fase roja, le decimos así también acá, sí, como, sí, la fase más dura, más dura, me quedé ahí encerrado, escribiendo, juntando las fotos, todo, y, eso fue, eso conta un poco de todo, yo dijo que, que, que habla de todas las, las escuelas que yo tuve en mi vida, el barrio, el punk, mi familia, el boxeo, el fútbol, la barra, y todo eso, como, me fue llevando a lo que soy hoy, y a la idea que tengo de proponer al mundo, cambiar las cosas, sea como sea, con, con la herramienta que tenga, con el boxeo, con el fútbol, con el baile, ballet, con, con que sea, entonces, y que se, que se cambia, eso a algo popular, para la gente que, que tenga acceso, que tenga las experiencias que tenga, para cambiar el espacio que, que está viviendo. Bien, Ville, gracias por venir, ¿cuál es tu ídolo, boxístico? Boxístico, Maidana. ¿El chino Maidana? El chino Maidana. Ah. Bueno, tengo Ali, acá, me encanta, pero, ya que estoy acá en Argentina, mi ídolo, digo que Maidana. El chino, me vas a decir, Monzón. No, no. Está bien. Guillerme Miranda, boxeo solidario, contra todo perjuicio, y llevando el box, uniendo centro y periferia, podríamos decir. Siempre. ¿Querés cerrar con alguna idea, aquí para Canal Abierto? No, te agradezco por el espacio, y, bueno, espero que, ojalá, podemos siempre hacer eso, con la cultura, con todos los pibes de acá de Argentina, boxeo popular, en la isla Maciel, y que, cuando vayan a Brasil, en San Pablo, boxeo y la Anglo, yo sé que el boxeo autónomo, deja que yo no esté con ellos, que siempre lo van a recibir ahí, en el boxeo en Río Claro, y, y bueno, el espacio está abierto para todos, y para todas, que quieren, eh, compartir con nosotros. muchas gracias. No, yo te agradezco. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.